Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Cuántas veces ha dado Debajo en la cama quieres soplar a los acollados Cuántas veces mueren Y siempre caminando Yo no encuentro la salida Ay, no es cuánto me quiere tu tensión Nunca soñaba con hacerte solo día Cuando no te quieren llorar Y cuando no te quieren llorar Y si te quieren gozar Esto es para mí, es terrible La, 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 la La, 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 la La mentira mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa Los amigos del pueblo preguntaron si morrías Llorando de ir a espalda no les supe decir nada Alguien que regrese a mi pagar Hoy ya alguien me dijo que... R arec, 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 arec Ah, arec! La, 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 laA La, 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 la a